La paz y tranquilidad del municipio de Alegría en el departamento de Usultán fue interrumpida. La parroquia San Pedro Apóstol del municipio que data del siglo XIX es toda una joya arquitectónica y un bien cultural protegido. Aquí se resguardaban dos lienzos de gran valor cultural e histórico que fueron robados el miércoles. Aproximadamente del siglo XVIII sobre temas clásicos de la imaginería católica, por ejemplo las ánimas del purgatorio y el bautismo del Señor. Según manifestó el párroco, las cerraduras no fueron dañadas. Al parecer alguien se escondió en la iglesia y por la madrugada abrió la puerta principal a los ladrones. La verdad no tengo palabras para poder explicar semejante atrocidad ya que pues la iglesia es algo con lo que no tiene nada que ver con las personas que andan haciendo semejante maldad. Pienso que es algo muy feo. No tengo palabras para describir eso. Quienes robaron los lienzos cortaron únicamente la tela con las pinturas. En la escena se podían observar huellas y mucho desorden. Hace cuatro años aproximadamente la imagen de San Pedro Apóstol, patrono de la localidad, fue robada. Ahora la feligresía solicita a las autoridades que abra una investigación al respecto. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Sara Méndez.